Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les voy a enseñar a continuación imágenes, las primeras imágenes oficiales de Transformers Air Rise World for Cybertron Quintesson Yush, precisamente los Quintesson como todos sabemos, son unas criaturas gigantescas, malvadas que poseen 5 caras y las cuales como todos sabemos son los creadores de los Transformers y del planeta Cybertron precisamente y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver la portada del catálogo de instrucciones de esta figura y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen, bueno, acá podemos ver como una escena, bueno, ahí podemos ver a Primus en otras palabras el planeta Cybertron, podemos ver ahí que encima de él está Willy si no me equivoco y ahí podemos ver al lado a los Quintessons bueno, acá podemos ver a los mismos Quintessons, bueno, podemos ver ahí una de las caras que tiene bueno, y acá podemos ver que a una de ellas, cada una de estas caras puede abrir la boca bueno, acá podemos ver otra cara de este personaje bueno, y acá, bueno bueno, y acá podemos verlo con la boca abierta bueno, acá podemos ver otra cara más de este villano bueno, y podemos ver aquí con la boca abierta bueno, y acá podemos ver otra cara de este personaje y bueno, y acá está, bueno y otra de las cinco caras, los cinco rostros que tiene este personaje bueno, acá podemos ver acá podemos verlo encima de una balanza bueno, acá podemos ver que ese es uno de los Charticons y acá podemos ver al personaje de Star Wars llamado Yoda dentro de una jaula y con dos criaturas Cybertronianas las cuales no sé cómo se llaman bueno, acá podemos ver a uno de los Charticons al lado de los Quintesson y precisamente los Charticons esta figura de los Charticons se llama se llama precisamente Quintesson Helicon precisamente es otra figura de la misma línea bueno, acá podemos ver bueno, acá podemos ver este es un personaje de Power Rangers precisamente de los primeros Power Rangers enfrentándose a Alicom y por supuesto están los Quintessons junto a ellos y podemos ver ahí un holograma de un rostro en una pantalla bueno, acá podemos ver el planeta Cybertron o quiero decir Primus al lado de Quintesson Yush bueno, y acá podemos ver bueno, acá podemos ver a un pequeño Transformer encerrado en una en una celda y por supuesto está Quintesson Yush bueno, acá podemos ver nuevamente a Quintesson Yush bueno, podemos ver con la celda junto al Transformer puesto encima de ellos bueno, y acá podemos ver otro mini Transformer que sale por debajo de una de las caras del personaje bueno, acá podemos ver otro personaje este me parece esta me parece que es Quintesson de Transformer 5 si no me equivoco bueno, y acá podemos ver otra forma que presenta que presenta este esta figura bueno, y acá podemos ver una de las celdas una de la jaula de este de este personaje bueno y esta será la última ya que son 35 imágenes y esta va a ser la última de las cuales les voy a hablar y acá podemos ver otra otra imagen más y otra más de las caras de este personaje y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao